Mi nombre es Mika Molinas, bailo flamenco y doy clases de danza. Lo que extraño de Dab es juntarse desde temprano a comer ricas pizzas con mis amigas, buscar un lugar cómodo, bailar y divertirnos toda la noche. Yo extraño Club Dab. Hola, soy Fer Romero y navego en velero. Bueno, lo que extraño de Dab son sobre todo los tributos, las fiestas bizarras, las charlas con amigos, los excelentes tragos y la muy buena onda que le pone la gente de Dab. Yo extraño Club Dab. Mi nombre es Marcela Monasa, soy conductora de formato 25. Extraño las noches de caravana en Club Dab con mis amigos y bailar hasta morir. Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir. Yo pertenezco al club, no sé vos. Yo extraño a Club Dab. Yo extraño a Club Dab. Yo extraño a Club Dab.